...haciendo un platazo en homenaje a Dana. Ah, viejo, ¿por qué no pedís delivery? Mirá el lío que estás haciendo, dejáte joder. No entras del presupuesto, ¿qué lío? Lo que pasa es que estoy tratando de que esto endurezca, ¿viste? ¡Vamos! Pedile a Gaby que para algo está así. Si tu hermana brilla por su ausencia, ¿qué le voy a pedir? ¡Va! Una idea brillante, ya que no está Dana... ...podemos organizar una partusa. Yo traigo la chica del cabaret. ¡Sos un boludo grandote! ¡Qué tal, bichera! ¿Cómo te vas a traer una? Por favor, lo que yo necesito es que me den una mano. No está Dana y realmente me siento perdido. Vos y tu hermana podrían ayudarme acá en la cocina. ¿Qué van a traer? ¡La partusa! Por favor. Si quiere, si quiere, le ofrezco a Betty. Le ofrezco a Betty. Puede venir Betty. Se la traigo a cambio de que aprenda el arte culinario judío. Ajá. Y se... Ojo con Betty, yo se la dejo acá, pero... No va, tranquilo. ¡Sos un boludo grandote! Pero mira lo que estás diciendo. ¿Te vas a quedar a comer? ¿Sí o no? ¿Te vas a quedar? No, voy a hacer que los clonen estos dos niches a Betty, que me los clonen. Ahí está, listo. Ah, si se arrepiente, me avisa, ¿sí? Y vos también. Si te arrepentís, avísame y aparece la patrulla infernal. Esto es una trompeta. Escuchame. Este sigue, está zarpado totalmente. No es lo único zarpado de lo que me rodea, ¿eh? ¿Qué, qué te pasa? ¿Te pasa algo con el nietito? Sí, también. ¿Martín? También, sí. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Te das cuenta que no es fácil ser padre, no? No sé, todavía no empecé, todavía no empecé. ¿Te reíste? Siempre te burlaste de mí, ahora, mirá. Lo estás viviendo en carne propia, ¿eh? ¿Sí? ¿Sos feliz? Te enteraste de que era papá, ¿qué te pasó? Yo qué sé, no sé qué me pasó. No, no me estaba mirando la cara, no sé, viejo. ¿Era feliz o no era feliz? Y la felicidad son instantes, viejo. Me hacés preguntas que no te sé responder. Perfecto. Sí. Ya. Martincito, es un buen chico. Educado, buena familia. Sí, depende que sea para vos buena familia y bien educado, qué sé yo. Por ahí a mí me gustaría que fuera barroquerito, no sé. Bueno, pero te lo perdiste. No estuviste durante tantos años. Bueno, te lo perdiste, te lo perdiste vos, me lo perdí yo, tu mamá, tu hermana. Sí, bueno, eso es lo de menos. El tema es que ahora me va a costar revertir algunas cosas que vienen como ya de paquete, ¿viste? Como algunos billos, algunos valores, ¿entendés? Sí, sí, medio cartón. Pero no tenés que cambiar nada, ¿viste? Porque si no, el que va a perder son vos. Porque ahí Clemente, seguro, que marca bien el territorio. Viene el paso, de verdad. No creas, no creas que es Clemente ahí, es invasivo el tipo, pero medio que está en otra desde que se casó, yo que sé, a mí me parece que el más complicado ahí es Bon Jovi, ¿viste? Que es el padre original del pibe, ¿viste? El marido Loli. Y por ahí yo también pienso que estoy en mano de cómo lo maneje Loli, ¿entendés? El tema. Lo importante es que el pibe está bien, ¿viste? Y que es un pibe noble, ¿entendés? Eso es lo más importante. Bueno, ¿por qué no lo llamás y le decís que venga a comer acá con nosotros? No, no, no es momento ahora, viejo. La verdad que en otro momento puede ser, ahora no. Ahora no, está bien.